Aquí estamos señores, nuevamente en la Arena México, en un match relámpago, he salido vencedor ante un gran rival como el internacional, Caguato San, pero esta noche el público estaba de mi lado y eso me motiva siempre para dar más del 100%, por eso me llevé la victoria señores. Ahora con esta nueva imagen, renovado, recargado y por supuesto con muchas ganas de ser una estrella.